¿Qué coño haces aquí? ¿Y tú? Ya nos contarás por qué cojones no has cumplido con lo que te hemos pedido. La cúpula está muy enfadada y me ha dicho que te diga... ¡Cállate! Estremera, cállate. No te las des de importante. No eres más que un vulgar peón. Como sigas así vas a acabar peor que Corrales. Lo siento, pero esta noche no vamos a hablar de mí. Hay cosas más importantes que resolver. Estoy de acuerdo. Mira, para empezar me gustaría saber qué cojones haces registrándome la habitación. ¿Qué buscabas? ¿Dinero, armas? ¿Qué buscabas? Buscaba los componentes químicos que la cúpula te ha pedido para fabricar la bomba. Y no los encuentro por ninguna parte. ¿Están ahí? ¿Tú qué crees? He tenido que esperar a que se fuera todo el mundo de la fábrica. Solo quedaba el vigilante. ¿Y qué has hecho? ¿Darle un golpe seco para dejarla en el sitio? Así es como arreglas tú las cosas, ¿no? Pues mira, no, no me ha hecho falta ni pegarle, ni drogarle, ni amordazarle. Es un buen hombre que confía en mí. Muy hábil. Pero ¿y la bomba? ¿Por qué no está montada? Pues porque no pienso montarla hasta que la cúpula me dé órdenes precisas. No voy a montar una bomba sin saber cuál es el plan. ¿Y qué necesitas saber? Pues por ejemplo, dónde se colocará y cuál será el objetivo. Tú haces muchas preguntas y estás aquí para obedecer, no para cuestionar las órdenes de nuestros superiores. Yo solo te explico por qué no he montado la bomba y no tendré ningún inconveniente en explicarle esto mismo a la cúpula. Después de la muerte de Corrales no hay tiempo que perder. El grupo debe actuar ya. Debemos asestar un buen golpe contra las fuerzas represoras. ¿Actuar cómo? Eso no te corresponde a ti ni a mí. ¿Y sabes qué te digo? Que te vayas a la mierda, que yo solo me basto para montar esto. ¿Qué haces, Estremera? Actuar como un hombre y no como una damisela. Espera un momento. Combinar esos componentes sin tener ninguna noción puede ser peligroso. Yo no me responsabilizo. Deja ya de darme lecciones. Y aparta de mi camino si no quieres que te vuele los sesos. Estremera, ten cuidado.